La Habana Este es el punto más alto de toda La Habana y nada, aquí comenzó toda la historia fundado el 2 de febrero del 2002 por ahí está la historia del nombre tenemos a MCY, lo que es la voz prima el Dr. MC, hace la voz esta ronca media misteriosa yo soy DJ, hago un poco de hip hop también un poco de rap en los temas escribimos, componemos los tres usamos muchos elementos de hip hop de reggaetón, de song de cumbia, de calypso hacemos una misura de todo esto, una mezcla y nada, creo que hemos tenido un resultado que nos interesa llevamos tiempo buscando hacer algo diferente un sello y lo logramos creo que lo logramos donde quiera que la gente escuche un tema nosotros, es cubanito papá floja Dios aprieta, pero no ahoga, aunque a veces diga, papá floja. Dios aprieta, pero no ahoga, aunque a veces diga, papá floja. Money, 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 ¿qué buscar? A todas mis mujeres las tengo que cuidar. Por eso en las noches nos van a descartar. Hay que trabajar, que aprendí en el preescolar. Somos tres enamorados en este mundo, tres modernos, ¿entiendes? Tres enamorados de estos tiempos. Bien modernos, bien contemporáneos. Y nada, casi siempre le cantamos al amor, casi siempre. Tenemos temas sociales, como las bandas que sugen en cada momento, van tocando lo que les toca vivir en sus canciones, pero casi siempre hablamos del amor en casi todos los temas. Nos gusta, nos encanta, somos fans de lo que hacemos, vivimos para lo que hacemos. Esto es Cubanito 20-0. Hola. Nos conocimos aquí, en todo este barrio de Guaramacoa. Amigos de... no creo que ni de la escuela, amigos de la calle. De la calle, de la calle. Y entonces esto es un grupo hecho en el barrio. Gente de barrio, nadie fue a una escuela a estudiar música. Cuando nosotros estábamos en la escuela estudiando música, estábamos nosotros luchando en la calle. Yo empecé como DJ de la banda, hicimos muchas plazas, muchas cosas juntos, pero sentíamos que faltaba algo. Y queríamos hacer algo más grande. Algo que fuera bailable, algo que tuviera más sabrosura. Una forma diferente de vestir, de peinarnos con las trenzas, no sé qué. Funcionar con otras cosas, que no fuera solo el estilo de la música de los Estados Unidos, no. Con música cubana. Cambiar los bajos, usar bajos de son para que tuviera más sabrosura, para que fuera bailable. Empezamos a escribir. ¿Dónde está? Bueno, mira. Esto es el anfiteatro. El anfiteatro más grande tiene el barrio de nosotros. La plaza más grande tiene el barrio. Y, nada, cuando comenzamos a hacer grandes conciertos, fue este el lugar. Las plazas más grandes que empezamos a llenar nosotros, aquí metíamos 2.000, 2.500 personas, hasta que ya no pudimos continuar por problemas de capacidad. Pero es un lugar muy rico, un lugar donde se reúne todo el barrio, donde se pone bien caliente, bien sabroso, toda la gente de zona, de los diferentes barrios de aquí de Guanabacoa, se reúnen en este lugar. Antes de ser cubanos de tercero. Aquí nos hicimos nosotros. Aquí nos hicimos. El pueblo de Guanabacoa nos quiso siempre, ¿entiendes? Veníamos acá, hacíamos los conciertos, y se ponía así de gente, muchísima gente. Y nos trae mucha nostalgia, ¿entiendes? Saber que en este lugar fue donde comenzó la historia nuestra. Cuando ya la disquera nos cogió, ya nos conocía a Cuba. Y empezamos a trabajar en Mercado Internacional. Nos hemos criado siempre en el medio, un lugar de mucha tradición, de muchas fiestas populares. Desde chiquito aquí, en el barrio mío, me despertaban los domingos los tambores de La Loma. Y te digo, en ese medio nos criamos. Creo que eso siempre ha influido en nosotros, que no hemos tenido limitaciones para estar cerca de la cultura. Creo que eso nos abrió las puertas a nosotros, para la hora de componer, la hora de crear, que sea fácil, ¿no? Creo que si hubiéramos nacido en otra zona, no hubiéramos tenido tantos roces con la música, y hubiera sido un poco más difícil. Estamos muy agradecidos a la vida, a la música, porque es quien nos ha dado la posibilidad de ser lo que somos, ¿entiendes? Y de vivir no mejor que nadie ni peor que nadie. Somos gente que vivimos como podemos. Y nos gusta lo que hacemos. Y nos gusta. Lo más importante que tiene es que nos gusta lo que estamos haciendo. Y cuando una persona disfruta con su trabajo, no hay nada mejor que eso. A quien único tenemos que agradecerle, ¿verdad? Es a la estrella que un día nos dijo, es por aquí. Ya, solamente eso. Porque hay gente que tiene mucho talento, y nunca saben cuál es el camino, ¿entiendes? La estrella que un día nos alumbra y nos dijo, este es el camino. Esa es la que tenemos que agradecerle a nosotros.